Con más de 11 años ofreciéndole un plan médico al alcance de todos en la comunidad, Florida Health Solution les tiene buenas noticias. Presentamos Florida Health Solution HMO, un completo y confiable seguro médico ofreciendo todos los beneficios que usted y su familia necesita. Desde una simple visita médica hasta los más complejos tratamientos en modernos hospitales, ya están a su alcance. Llame al número que está en pantalla y recuerde, Florida sigue siendo su mejor opción. ¡Gracias!